Cosas que podemos preguntar con how. Por sí solo significa cómo, pero si lo juntamos con algún adverbio o adjetivo, podemos preguntar infinidad de cosas. Por supuesto, no lo traduzcas literalmente porque en español las preguntas no sonarían de forma natural. Pero puedes preguntar cosas como how long, en ese caso preguntas por la longitud, o how far, a qué distancia, no decimos cómo de lejos, o how old, qué edad, no decimos cómo de viejo eres, decimos how old are you, qué edad tienes, cuántos años tienes. How big, cuál es el tamaño, de qué tamaño, cómo de grande es algo. How soon, cómo de pronto, o how late, cuánto de tarde, cómo de tarde. Y así con infinidad de cosas. How tall, cómo de alto. How deep, cómo de profundo. Lo que quieras, dime, how far are you, cómo de lejos estás tú, I'm in Spain, where are you.